La invitación a los jóvenes para que se integren a la planta productiva ahora que se acercan los periodos vacacionales. La oferta que trae el municipio de Santiago en el área de desarrollo económico para los jóvenes es muy variada. Estamos hablando de empresas locales y empresas de la periferia, de la entrada de Monterrey. Básicamente para que ellos se animen a tener un primer empleo y empiecen a generar ingresos. Traemos ahorita aproximadamente 500 vacantes, de entre 450 y 500 vacantes y hay espacios para todos ellos. Los requisitos positivos son que sean de preferencia estudiantes, que tengan espacios de medio tiempo para ese tipo de empleos. Y las edades oscilan de los 16 a los 21 años. Así es, así es que invitamos cordialmente a la juventud de Santiago que se integre con nosotros aquí en el área de desarrollo económico. Que sean Morelos e Juárez en el centro de Santiago de Nuevo. A la bolsa de empleo con el liceo Gabriel Almaguer con un servidor Gabriel Almaguer.